aquí ante Cali Clan y para ellos especialmente este tema para que hagamos un poco de reflexión lo que estamos haciendo con nuestro planeta esto se llama Mundo Vive especialmente también para todos ustedes se odie se odie un lamento se odie que duene no se puede callar se odie un lamento que llora ese arco y miseria no se puede olvidar y el mundo vive sin saber lo que pasa la indiferencia y la inconsciencia de la gente poco a poco bajar y va muriendo la fe y el amor no nos muerde el mundo insiste en morir y agoniza muy fuerte y yo le digo Mundo Vive y yo le digo Mundo Vive Mundo Vive Mundo Vive Mundo Vive que la guerra y la miseria ya se acabe de una vez Mundo Vive Mundo Vive da la mano a tu hermano y al final que a la paz podrá volver que a la paz y el amor no nos muerde 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 ¿Por qué ya no te está perdida que el mundo existe en morir? Tanta sangre no avisa. Y yo te digo, mundo vive, tienes todo. Encontrar la sanidad. Y yo te canto, mi chingloro mundo vive. No te ríes más. Vive, mundo vive. Que la guerra y la miseria que se acaben de una vez. Vive, mundo vive. Da la mano a tu hermano. Y al final un día la paz podrá volver. Tú te puedes cambiar. Haz que vuelva a tirar nuestro mundo. Viva, mundo vive. No más fuerte ni más guerras que no existan para que eres. Vive, mundo vive. Viva, mundo vive. Viva, mundo vive. Por favor. Que por siempre renasca el amor. Si nos vemos como hermanos al final. Un día la paz podrá volver. Vive. Vive. Viva, mundo vive. Muchísimas gracias.